La impresión que dio este señor cuando vino acá a Catamarca, un circo, nadie lo iba a hacer una manifestación ahí, ni a molestarlo, ni nada, la verdad, armaron un circo tremendo. No sé qué aportó, qué ayudó, porque es una persona que desconoce de la situación, porque vive en Buenos Aires, pero bueno, creo que más fue por las palabras que soltó en Radio Mitre, al voleo, por decirlo así. Y bueno, yo agradezco que haya venido a aportar los supuestos datos que él sabe, que para mí no aportó nada. Agradezco también que la presencia de él acá en Catamarca está generando un rechazo total, una negación. Así que bueno, quedó en claro en la última marcha, donde ya la gente no quiere más a Valle Nueva acá en Catamarca, no quiere este personaje, este personaje que vino a Catamarca y que hubo urnas, este personaje que vino la señora, la que hoy es vicepresidenta, y le tiró huevos en las plazas de la estación, si no recuerdo. Así que es una persona oscura que siempre se maneja en ese ámbito. Vino como siempre a dejar abajo al gobernador, él le da las indicaciones al gobernador, le da las indicaciones de cómo tiene que trabajar costilla, hay una parte de la declaración que dice que le trajo las imágenes de Salta a Costilla, la verdad creo que se las tiró en un sobre y no le dijo dónde la dejó, porque nosotros cuando le consultamos al fiscal sobre dichas pruebas, el fiscal nos respondió que todavía no llegaron de Salta. Así que bueno, espero que en algún momento Luis se comunique con Costilla y le diga que ya están las imágenes ahí, como él afirma en la conferencia de prensa ayer. ¿Pudiste hablar con el abogado Sarkis, teniendo en cuenta que él estuvo en ese momento, en una parte de la declaración, para ver cómo fue el momento, qué dijo Valle Nuevo? Y hablar, confundir, lo mismo que dijo afuera, hablar sobre que él en ningún momento dijo que era la familia, pero después sí dice que la familia. Habla de lo pasional también. Habla de lo pasional. Yo digo, qué poco cariño y amor y respeto por mi padre que tenía este tipo. La verdad, pobre mi viejo que está en el cielo, pobre mi viejo, la verdad, porque escuchar las palabras indignan, molestan, la verdad es... Él vuelve a decir que tampoco es un crimen político. Por supuesto, pero hay una situación ahí que la tienen que analizar en esa nota, que repite varias veces, no es un crimen político, no es un crimen político. Cuando alguien repite tantas cosas es porque es al revés, si es un crimen político. Si no, no lo hubiera repetido tantas veces. Bien, Fernando, en cuanto a la situación y a la información que se maneja en estas últimas horas respecto al accionar de la policía, algo que ustedes ya venían hablando, de por qué lavaron una parte en donde fue la escena del crimen. Bueno, creo que el señor Bachelet hoy debería estar tratando de ver lo que dijo y lo que venía afirmando, porque después tuvo la declaración el director del CIF, el señor Vega, el doctor Vega, y dejó en evidencia lo que la familia en un primer momento dijo, donde la familia en un primer momento sospechó y terminó denunciando un hecho de encubrimiento por parte de la policía y de la justicia. ¿Puedes recordar qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue la situación? Sí, por supuesto. Cuando nosotros llegamos, yo soy el primero que llega, le doy vuelta al cuerpo a mi padre para ver si respira. Después llega la policía, llega Vega. Yo, la verdad, no soy una persona idónea en escenas de crimen, como quizás Valle Nuevo sí. Entonces, no puede generalizar que todos tenemos que reaccionar de la misma manera. Yo creo que hay que estar en los pies de uno y ver qué pasa cuando encuentra el cuerpo de una persona, de un familiar tirado en el piso, a ver si reaccionan todos de la misma manera. Y llega la policía, nos saca afuera, sacan las fotos, que es la foto que hicimos nosotros, pública, donde la escena del crimen está intacta, no se modifica nada, no se limpia, pero a la tarde, después que se llevan el cuerpo a mi papá y que la justicia afirma de que era una muerte natural, por un infarto, por una caída, que todavía nosotros no caíamos realmente lo que nos estaban diciendo, por la mancha de sangre, nosotros le consultamos a los responsables del operativo, a los que están acostumbrados a ver este tipo de escena y de operar miles y miles de veces, qué hacíamos con los animales. Y ellos nos recomiendan limpiar. Acá quedó en evidencia que lo que la familia dijo desde el primer momento fue verdad, lo dijo ayer el doctor Vega, que fue así, la policía recomendó limpiar a la familia el piso por los animales, porque era una muerte natural, a pesar que nosotros estábamos en negación de dicha situación, pero ellos respondían de nuevo, es muerte natural, por eso le entregamos la casa.